Bienvenidos a Top 6 Los botines que todos extrañamos La herramienta de trabajo más importante para un futbolista son sus zapatos. Llámenle tacos, tachones, botines, botas, como sea. El nombre depende de la región, pero lo que sí es universal es el gusto por los botines que se convirtieron en clásicos para pisar las canchas y patear el balón. Aquí te presentamos nuestra selección. Número 6 Predator Este modelo es el que más innovaciones suele presentar la marca Didas. Comenzó por ser un zapato que tenía una superficie de golpeo con textura que pretendía dar mayor movimiento al balón al ser pateado. Se presentó para el Mundial de Estados Unidos 94 y fue inmortalizado por Zidane y por Beckham a partir de 1998. Sus agresivos diseños siempre resaltaron en las canchas. Quien no soñaba con hacer un mágico disparo con unos Predator. Número 5 Total 90 Para muchos, una de las joyas más grandes que ha presentado Nike fue de los primeros modelos de tachones que movieron las cintas hacia un costado para tener un contacto más libre con el balón. Cómodos y suaves, características que los hacían preferidos de muchos para hacer la reta por las tardes y saltar a la cancha de las ligas del fin de semana. Wayne Rooney, Luis Figo, Roberto Carlos. Estos fenómenos del fútbol no eran suficiente inspiración para querer unos Total 90. Número 4 Copa Mundial Quizás sean el modelo más clásico en la historia del fútbol si tomamos en cuenta que hubo mundiales en los que prácticamente todos los jugadores los usaban. Y si a eso le sumamos que se sigue fabricando, hechos de un cuero tan suave que compiten en la actualidad con cualquier material sintético, fueron los primeros en utilizar la lengüeta del zapato cubriendo las cintas. Franz Beckenbauer y Michel Platini no podrían estar equivocados. Cuando calzas unos Copa Mundial, hay que salir de smoking a la cancha. Número 3 Puma King De aspecto rudo, pero con detalles muy finos, Puma hizo una fuerte competencia a Adidas con su modelo King. Era una exquisitez tirar un pase largo con estos monumentos de zapatos. Si no me creen, pregúntenle a Pelé, a Maradona y a Croix. ¿Qué? ¿A poco creían que habían sido utilizados por cualquiera? Pero no solo jugadores finos lo usaron. La versión de 6 tachones era una codiciada entre los defensas que buscaban intimidar. Esos tacos parecían unas balas. Desgraciadamente, ya no los vemos en las canchas de ahora. Número 2 Diadora Si alguna marca se atrevió a ser diferente en la moda del calzado para el fútbol, fue Diadora. Si recuerdan a los primeros futbolistas que usaron zapatos blancos, azules o rojos, seguramente usaban unos de Adora, la marca italiana que a principio de los 90 innovó la industria con sus diseños. Roberto Bayo y Marco Van Basten pueden dar testimonio de lo cómodos que eran. Y claro, del punch que tenían al momento de mandar el balón a las redes. Número 1 Nike Tiempo Con estos, Nike salió al mercado del fútbol en 1994 y no se trataba de algo experimental. Los tiempo hicieron que Nike llegara para quedarse en la industria del fútbol. Quizá fue un modelo que no rompió esquemas, pues optó por lo clásico, darle suavidad a sus materiales y mucha comodidad para golpear el balón. Una buena camada de jugadores, encabezada por Romario, comenzó a utilizarlos en Estados Unidos 94 y con el paso del tiempo, hubo futbolistas que los adoptaron y les dieron su sello. ¿O no Ronaldinho? Como este producto se trata simplemente de un Top 6, no pudimos meter otros que hubiéramos querido. Pero dejen sus comentarios abajo y digan, para ustedes, ¿cuáles faltaron en la lista o cuáles podríamos poner en una segunda parte? ¡Suscríbete al canal!